Es fundamental el perfeccionamiento docente para atender a las nuevas demandas que tenemos en educación. Principalmente replanteando nuestras prácticas, adquiriendo nuevas herramientas para ir complementando nuestro conocimiento. La Universidad de Chile ha sido pionera en temas pedagógicos. Dentro de todos los cursos que habían, me parecieron que sí eran muy pertinentes a la actualidad, a lo que estamos viviendo ahora como profesores. Es una mirada diferente al trabajo que se realiza en los establecimientos. Tendido por comunidad educativa no solamente a los estudiantes, sino que profesores, asistentes a la educación, apoderados. Que cuando están todos comprometidos, ahí vemos la educación de calidad, pues ahí aparece, al menos empieza a florecer. Las experiencias de los colegas que vienen de diferentes sectores, de diferentes regiones, maravilloso porque uno va recogiendo las actividades que ellos han desarrollado. Nos ha abierto un poco la perspectiva, el rol que nosotros cumplimos dentro del establecimiento educacional. Viene a resolver un gran problema que es cómo trabajar con diferentes alumnos en una sala, cómo trabajar la diversidad, cómo hacer de la clase más democrática. Hay una serie de argumentos teóricos nuevos que avalan lo que uno hace en la sala de clase. Muy aplicable en el proceso de aprendizaje de todas las asignaturas. La boda curricular también, metas y otros conceptos que son muy acordes a la realidad contextualizada de la educación. Tienen una mirada global de la sociedad, tienen una mirada actual. Están conscientes de los problemas, de las dificultades, de los desafíos a los cuales nos enfrentamos los profesores hoy en día. Que no sirve capacitar para el currículum personal de cada uno si no lo aplicamos en el aula. Y yo creo que nos vamos muy motivados con hartos desafíos, nos vamos a ayudar acá. Gracias por ver el video.